Bienvenidos a Sorteos RD, tu canal de loterías en República Dominicana. En el día de hoy estaremos conversando con un numerólogo muy reconocido en la ciudad de Santiago. Nos referimos a Dani, mejor conocido como numerología exacta Morel. Hablaremos con él, conoceremos sobre su vida y le preguntaremos cómo inició en el mundo de la numerología. También le vamos a pedir los números exactos para nuestros seguidores. Quédate hasta el final de este video. Gracias Dani Morel, mejor conocido como numerología exacta Morel, por invitarnos a tu oficina. Cuéntanos cómo iniciaste en el mundo de la numerología. Bueno, gracias a ustedes por aceptarme en su entrevista, invitarme a esta entrevista en Sorteos RD. ¿Cómo inicié en la numerología? Bueno, para hacerle un corto receso, yo inicié desde niño. Mi mamá me preguntaba a mí lo que es por los números para ir a jugar, una compra, un pavo, lo que sea que estuviera rifando en el pueblo. Y ella me preguntaba por los números. Yo le decía a mamá, juegue ese. Yo solamente le señalaba, yo no le decía el número. Y luego jugaba y se sacó varias veces hasta que ya cuando tengo ya uso de razón, que yo mismo me pongo a jugar lo que son números, he acertado en tripleta, en palé. No, lo que yo más juego son palés, por eso me llaman el señor de los palés, porque me encanta dar palés. Es raro cuando yo juegue un número suelto, pero sí yo le exijo a mi cliente siempre que juegue un número suelto. Así me inicié en lo que es la numerología. Una vez que mi esposa me dice, vamos a abrir una página en Facebook, bueno, cogí mi página personal en Facebook, la convertí en numerología, hasta ahora, gracias a Dios, con el nombre de numerología exacta, Morel. Pongo unos números, acertaron los números, mucha gente de ahí para allá me fue tirando, más sin embargo me acuerdo como ahora un señor que me dice, oye, me saqué con los tres números que tú pusiste en Facebook, ¿me podría dar un número más? Me acuerdo como ahora que fue el 74. Ese hombre se puso loco y me mandó mi dinero de una vez inmediatamente. Entonces de ahí para allá yo dije, a dar más números de aquí en adelante. Y hasta el día de hoy que he dado tripletas, he dado los números hasta ahora, y así me inicié en este mundo de la numerología. ¿Qué tiempo tiene haciendo este trabajo? Bueno, yo inicié, como te dije, en Facebook desde el 2017. Puedo decir, a uno le daba vergüenza hablar de números, a uno le daba vergüenza. Entonces, te puedo decir que de principio, al final de 2016, después en el 2017, fue que abrí mi página en Facebook, 2017, hasta el día de hoy que estoy en esto, dándonos el número. ¿Se puede vivir de la misma manera que ya? Siempre y cuando se haga el trabajo bien. Si, como te dije, las personas actúan de buena manera y no engañan al cliente, se puede vivir si tú haces bien tu trabajo. Recordándote que hay personas que siempre agarran, hacen un grupo de personas, te reúnen 20, 30 personas para darte siempre números diferentes. No critico a nadie que haga su trabajo, porque a mí no me gusta que critiquen el mío. Pero sí, hay que tener cuidado con lo que se hace, porque hay muchas personas que engañan a los demás. Y mientras hagas bien tu trabajo, tú puedes vivir de la numerología, claro que sí. ¿A qué se debe que algunos numerólogos se viven tirando indirectas y son hasta muchas veces enemigos? Bueno, en ese caso, hay muchas personas, muchos numerólogos, que son celosos con su número. Al igual yo, cuando yo, hay veces que personas que dan los mismos números, que coinciden un número, ya empiezan a tirar, no que fulano me está robando el número, que fulano me está cogiendo el número, que fulano me cogió la técnica de cómo yo hago los números. Entonces, esa es la sencilla razón de que se llevan mal o porque uno puede coincidir en uno, en un número, pero no coincidir en los mismos tres números que un ejemplo te dando yo. Esa es la sencilla razón. Y el dime y direte que siempre uno de los principales, principales, muchas veces son los mismos seguidores, que van al canal, que son demasiado fanáticos, como decir, el aguilucho y el iseguita que siempre se viven tirando. Si un televidente de fulano ve que uno menciona un nombre o dice cualquier cosa, ya le está diciendo que le están tirando indirecta a esa persona y de ahí que empiezan a iniciar los problemas. ¿Usted qué hace con los comentarios negativos que le hacen? ¿Cómo lo toma? Yo, muchas veces, dependiendo de la persona, dependiendo de lo que es yo observo, si es un YouTube original, porque muchas veces te crean algo falso, la misma competencia, para que te digan mensajes negativos. No, simplemente yo le doy me gusta también a esos mensajes negativos, porque hay que aceptar lo positivo, lo negativo, porque de lo negativo también te aprendes. Tú levantas tu pie, tú levantas para no tropezar, porque si alguien te está diciendo algo, un ejemplo, algo negativo, piensa, mejora, es mejor darle un buen positivismo a los mensajes negativos también. Bien, te damos a la cámara para que invites a nuestros seguidores a seguirte, y de paso, des los números para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Sorteo RD, por darme la oportunidad de, aparte de que en mi canal ya me conocen 54 mil y pico personas, me conozca más en este, gracias, número, Sorteo RD. Quisiera que vean el link de mi canal, se suscriban a mi canal, no le ofrezco números seguros, por seguro solamente es la muerte en esta vida. Eso es lo único seguro que tenemos. Nunca, nunca gaste lo que tú tienes cuando un numerólogo te diga a ti que te tiene el número seguro. Sígueme y tú vas a aprender mucho de mí, tú vas a aprender cómo jugar. Yo te digo a ti, si tú tienes un número abonado, yo te digo a ti cuándo tú puedes jugar ese número abonado. Pero, trata, trata de seguirme que no te vas a arrepentir. En el link, en los comentarios te van a dejar el link para que me siga en mi canal. También le voy a dejar un numerito muy, pero muy bueno para este fin de semana, o para hoy, hoy mismo, que es el 49. Este 49, si usted quiere jugarlo en una sola lotería, escúcheme bien, que sea en la nacional. Si tú quieres poner el super palé, que sea super palé Leisa Nacional. 49, ligado con el 02. Es explosivo. Recuérdese que el que no vira no goza. Hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por ver este video. No olvides que somos Sorteos RD, tu canal de loterías en República Dominicana. Gracias. Gracias.